Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Erez Barcoy y amigos estamos un día más aquí en Cancún El día de hoy los voy a llevar a conocer algunas playas públicas, seguramente muchas personas se preguntan Oye, y si yo me quedo en un hotel que no tiene playa, a donde voy, como son las playas, si tu tienes esa duda, quédate en este video Y por supuesto amigos, si a usted les gustaría conocer este hotel, bueno pues se los dejo acá arriba Así que amigos, recuerden yo soy Erez Barcoy, vamos a comenzar Y bueno amigos, la primera playa que vamos a estar visitando, curiosamente nuestro hotel está a 8 minutos caminando Por eso me ves nuevamente caminando en estos rumbos de Cancún y vamos para allá porque quiero enseñártela Y también que sepas los costos de alguna manera de las palapas y todo, porque tengo entendido que aquí en Cancún eso es caro Y vamos a ver que tanta gente hay en esas playas públicas, venga De cualquier manera amigos, tienen que saber que si ustedes no quisieran caminar 8 minutos o la otra playa que está como a 26 minutos Les recomiendo que tomen el camión justo ese que está pasando ahí, véanlo, justo ese Les cobra 12 pesos y los va a llevar prácticamente enfrente para que ustedes nada más entren a la playa y disfruten de este bello destino aquí en México amigos Así que ya saben, este es otro tip que les doy en este video Sigamos porque nos faltan como 5 minutos, venga Y bueno amigos, el sol de Cancún está pero fuerte, fuertísimo Pero miren, afortunadamente en el camino te encuentras con estas pequeñas mangueritas que están regando el pasto Y cualquier cosa, nada más dices, ay, te refrescas que te caiga un poquito en la pierna Vean, ay, entro aquí Si van a encontrar diferentes así como fuentecitas y eso te va refrescando para que no te dé tanto calor Mientras vas caminando aquí en este bello lugar Sigamos porque aún nos falta un poquititito, venga Y bueno amigos, ya llegamos aquí, justo estamos en Playa Tortugas Así que vamos a ver cómo son las playas públicas acá en Cancún Hay estacionamiento, por si traen carro, bueno, pueden dejarlo aquí También hay mesas para tours, si tú quieres ahí pedir un tour, también se puede Bienvenidos amigos a esta playa Tortugas, una de las más conocidas aquí en Cancún Ya estamos llegando, vean, aquí a Playa Tortugas Aquí también salen los tours para Cozumel y para Isla Mujeres 120 dólares más o menos es lo que te sale Y listo amigos, disfruten de este bello panorama ya aquí en Playa Tortugas Venga Y como pueden ver, aquí salen las embarcaciones para llevarte a Cozumel y a Isla Mujeres Un aproximado de 120 dólares, si tú quieres ir a conocer esos lugares Puedes ver, ya hay gente allá formada que van a subirse a la embarcación Y por acá está la gente ya disfrutando de la playa Aquí están los hoteles también, todo esto es playa pública Pero también es playa para los hoteles, ¿no? Como esa playa, entre comillas, privada Porque sabemos que ninguna playa puede ser privada, amigos Pero bueno, aquí la gente ya está comenzando a disfrutar Vamos a caminar un poquito en la orillita a ver con qué nos encontramos Pero vean, realmente no hay tanta gente en las palapitas Aquí, pues sí, lo mejor, pienso yo, son esos hoteles que ya cuentan con playa Porque pues sí hay gente por acá, pero no hay tanta, amigos, ¿vale? Y la gran mayoría de las que están aquí ya vienen con un hotel incluido Entonces, estas son como que las públicas Íbamos un poquito para allá para ver qué tal está el oleaje el día de hoy Pero vean el color del agua, aquí es el agua turquesa, transparente Vean, ahí hay un pez, no sé si lo alcanzas a ver Pero ahí hay un pececito que se ve larguito como uno que grabé en Ixcaret Y bueno, pues vean, nada más el color del mar, amigos Y qué hermoso es estar aquí en Cancún, México Hay comentarios de pronto en el canal cuando hago este tipo de recorridos Que me dicen, es que todas las playas son públicas Y en verdad, sí, los hoteles tienen ciertas concesiones Quiere decir que ellos pueden tener sus propias palapas Y solamente las ocupa la gente que, pues, contrata sus servicios, sus instalaciones En realidad, la playa pública, amigos, a partir de donde está prácticamente el chargazo Podemos decir, para acá todo es público Entonces, en cualquier parte, efectivamente, tú puedes nadar O sea, no es como que, es que el hotel tiene su playa privada y no puedo nadar No, sí puedes nadar, no hay ningún problema Porque todas las playas son públicas, amigos Así que, vamos a caminar, porque la verdad es que sí puedes Aquí en Cancún, eso es algo que yo quería saber Sí puedes caminar toda la orilla de la playa Y te va a llevar, o sea, todo el recorrido de todos los hoteles que vamos a encontrar Ahorita lo van a ver Pero, en cualquier momento te puedes instalar Y puedes disfrutar de un gran día con toda tu familia Aquí en cualquier parte de la playa, amigos Y como puedes ver aquí en Playa Tortuga Mira, por ejemplo, en esta área se ve que hay más gente Que está disfrutando Y como ves, el agua El color del agua es turquesísima Y aquí sí, amigos, miren Tranquilamente pueden caminar Pueden disfrutar Algo importante que yo no hice, amigos Espero no quemarme demasiado Porque se me olvidó ponerme bloqueador Y el sol está muy fuerte Entonces, no voy a hacer que me vaya a quemar demasiado Espero que no Pero vean, nada más Cómo son las playas públicas Puedes venir sin ningún problema Aquí la gente está disfrutando de este lugar Hay restaurancitos también En donde puedes tomar un aperitivo Comer algo Disfrutar en familia Como lo están haciendo muchas familias Que vienen a este lugar, amigos Así que, si puedes disfrutar aquí en Cancún Tengas hotel con playa O no tengas hotel con playa No hay ningún problema, amigos Vamos a continuar Vean, amigos Aquí hay como una zona rocosa Pero la gente trae sus sillas Allá las pone Bueno, algo que me gusta es que No hay palapitas Pero sí hay lugares Aquí en esta parte En donde, miren Sin problema Que se acaba de caminar un poquito Y podemos aquí Estar en las rocas Poner sus cosas Y la gente normalmente va acomodando Ahí en rinconcitos Pueden encontrar, miren Por ejemplo Una iguana Vean aquí Ay, me acabo de encontrar Con una iguana Ya vieron, amigos O sea que te vas a encontrar Con estos animales Aquí en la playa Y bueno, pues no dejes comida Porque a lo mejor Ellos te dan baje Pero al menos Si puedes aquí Cubrirte Espero no me sale algún animal Pero aquí te cubres Ay, un poquito de sombrita Y si vas a encontrar Sin ningún problema Para que puedas disfrutar De tu estadía En este lugar, amigos Y disfrutar De este hermoso Mar Caribe Vean Hasta allá podemos caminar Por toda la playa Así que vamos a ver Con qué nos encontramos Y espero que disfruten Este recorrido De esta hermosa Playa Aquí en Cancún Pasemos rápido, amigos Porque aquí El agua así sube un poquito Entonces nos podemos mojar Vamos rápido Vamos rápido Rápido Le ganamos Le ganamos Le ganamos Ya le ganamos Ya le ganamos Si, amigos Ya Ya pudimos pasar Y solo hay que tener cuidado Miren porque Por ejemplo Aquí hay otra iguana Vean Con esto se van a encontrar Aquí en Cancún Estos animalitos No hacen nada Pero Amigos Como está la roca Pues parece que no se ven Entonces te puedes sentar Y de pronto te encuentras Con una Pero están muy acostumbradas A los seres humanos Así que No creo que haya problema Amigos Vamos a avanzar Vean Y cada que grabamos Como que se detienen Veanlas Wow Vean, vean Como van a pelear Uy, uy Se vieron como que tienen Esta pelea entre territorios Pero ahí están Vamos a continuar amigos Antes de que nos mojemos aquí Venga Pues amigos Si que encuentran bastante lugar O sea Ya íbamos caminando un ratito El sol está Miren Ya comenzó a hacer estragos Si hay sombritas De pronto te puedes detener Pero vean Como se ve También más zonas de rocas Y pueden dejar sus cosas Y poca gente quizá Pero si hay gente En las playas públicas O Mejor dicho En las áreas Donde no están Concesionadas O por ejemplo Aquí como está Algunas casitas Pueden agarrar un lugar Bien tranquilo Porque como pueden ver Aquí prácticamente está vacío ¿No? Si vinieras con tu familia Te la pasas bien Y tú a lo mejor piensas No es que está así Como Acapulco ¿No amigos? Para venir a Cancún No necesitan gastar En un hotel tan caro Pueden venir a un hotel sencillo Y venirse a este lugar Y disfrutar todo el día Tráiganse sus sillitas Sus sombrillas Y les aseguro Se la van a pasar muy bien Y amigos También hay que crear Un poquito de conciencia Les sugiero que no hagan esto Si vienen estos lugares Que la va Son muy bonitos Es un privilegio Estar por acá Miren O sea Si tomaron Si bebieron La verdad es que recojan Sus envases Porque esto amigos No está chido Porque si vienes acá Y dejas todo ahí botado Al ratito esto se vuelve Un basurero La verdad es que las playas Se ven limpias Dentro de lo que es Este como sargazo Pero si esto amigos No está chido Así que Si vienen Nada más recojan sus cosas Y llévenselas al bote de basura Sin bronca Para que nuestras playas Siempre estén limpias Amigos Por acá hay muchas iguanas Ya me di un poquito de miedo Seguir por las rocas Así que voy a seguir por el mar Ya me quité los tenis Así que vamos a disfrutar Y vamos a ir caminando por acá Uy está fría Está fría Pero está rica amigos Y bueno Vámonos por acá abajo Para que no No salgan más De estas iguanitas Que salen por este lado Y vean amigos Todo este espacio Está libre Me siento como si estuviera En Boca del Río Que no había gente En las playas Y yo estoy aquí Disfrutando Ya me quité Vean los tenis Ya estoy tocando Un poquito el mar Que eso es muy bueno Wow Vean nada más Poder disfrutar Un poquito de estas playas Y estar aquí Ay amigos Tocando Sudando Rico Y disfrutando Estos bellos destinos No hay Como estar en la playa Siempre lo he dicho Y bueno Pues Cancún Es el mejor destino Aunque es el más exclusivo De México Pero afortunadamente Amigos Podemos estar acá Y yo espero Que muy pronto Tú estés por acá Disfrutando De este paraíso Tropical Algo importante Que decirles De este video Para que aprendan Es que esto Si es sargazo Lo que están viendo Todo eso es sargazo Vean nada más Toda esta parte El mar lo desecha Pero un dato importante Es que en esta área Exactamente En lo que es el centro De Cancún Toda esta área Zona hotelera Vamos a decirle así No hay tanto Como puedes ver El problema grande Que tiene Cancún O tiene esta área Es en la Riviera Maya Ahí sí Dicen que el sargazo Sí está mucho más fuerte Y luego son montañas De sargazo Pero bueno Aquí la verdad es que Vean Sí limpian las playas Allá de hecho Están limpiando Las playas Por allá Y están bien Nada más que Pues sí Naturalmente Pues el mar Está botando El sargazo Y a lo mejor Ni tan natural Quizá nosotros Lo hemos provocado Pero espero Que disfruten De este hermoso lugar Hermoso destino Y que lo cuidemos Que cuando vengamos Cada uno de nosotros Seamos responsables De salvaguardar Estos lugares Que México Y que Dios Nos ha dado Porque déjenme decirles La verdad están increíbles Y aprovechando Que estoy aquí Les digo Miren Acabo de encontrar Este puentecito Entonces imagínense Que yo viniera aquí Con mi familia Yo aquí me instalaría Pongo aquí Los tenis Y aquí comienzo A disfrutar amigos Porque hay sombrita Fíjense Sin pagar ninguna sombrilla Ningunas sillas Ni nada Aquí Pues puedo Cubrirme del sol Como pueden ver Ay que se siente riquísimo Y además puedo estar Nadando en toda esta área Que la verdad Bueno Vas a disfrutar Del mar Caribe Impresionantemente Tienes una vista ahí Con las abecitas Que están por ahí Y la verdad Es que vean Nada más Vale mucho la pena amigos Porque además Unas fotos En este lugar Imagínense Sus fotos aquí En pareja Nadie los molesta Bueno amigos De hecho lo voy a hacer Para que vean Que bonito está Puedo acá Entrar al mar Vean Ay 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 Disfrutar ya del mar Mientras mis cosas Están resguardadas Ojo que no vaya a subir La marea Y se va a llevar sus cosas Eso es importante Como ahorita vean Se va a llevar mis tenis Amigos Pero si Este una foto aquí Creo que estaría bien Así que por qué no Nos la tomamos amigos En 3 2 1 Venga Y bueno amigos También ya llegamos Una parte Aquí ya no hay paso Hacia enfrente Mejor dicho Si hay paso Nada más Que vamos a tener Que sumergirnos Un poquito Vean Para poder pasar De este lado Vean Algo importante Es que Yo estoy caminando Del río Caribe Hacia el río Cancún Para que más o menos Ubiquen Porque también Si están hospedados En el río Caribe Pues pueden hacer Este recorrido Ya que también Lo que les voy a mostrar Es el hotel Río Cancún En donde tenemos acceso Podemos comer Podemos hacer uso De la playa De la alberca Bueno vamos a ir para allá Pero esta parte Es la que Pues en esta construcción Uno se va por la orillita Es muy probable Que se mojen los pies O un poquito más De los pies Ahorita yo me voy a Remengar un poquito El short Para poder pasar amigos Así que si ustedes Se preguntaban Bueno si voy a Cancún Realmente vale la pena Porque quiero llegar A un hotel muy económico Un hotel que no tenga playa Y realmente Voy a poder estar en la playa Y yo te digo Si Inclusive La vamos a disfrutar más Porque es verdad Que las personas Que son de aquí Pues se enfocan más En los extranjeros Que dejan dólares Euros Como propinas Y realmente No he encontrado Así palapitas Como Ah renta palapitas No Pero si he encontrado Lugares como este Que tiene sombrita Y que sin problema Vean Ahí hay personas Que se están quedando ahí Ahí están disfrutando Hasta tienen su bocinita Y están disfrutando De la música Y al contrario amigos Hasta les digo La verdad Vénganse para acá Porque ni siquiera Gente van a encontrar Ya que la gente Se encuentra más En las playas Donde están los hoteles Porque la gente Ahí es donde se hospeda Y estamos en la zona hotelera O sea estamos en una de las zonas Más exclusivas de aquí de Cancún Pero en las playitas Así como las que estamos caminando Realmente Pues no hay gente Que te venda No encuentro ninguna persona Que me quiera vender Que la palapita Que la comida Eso también es importante No vas a encontrar así Si hay restaurantes De pronto Pero son muy pocos Y la gran mayoría Se enfocan en el turismo internacional Por eso es que no vas a encontrar Que hay Es que no encuentro El de los camarones El de los pescaditos Pero te traes Tus buenas tortas amigos Si es que así lo quieres O tu pescado O tu cóctel de camarón Y aquí lo disfrutas Sin ningún problema Pasas al super Un refresquito Una botanita Y de verdad Que vas a disfrutar mucho Este lugar Si tu tenías esa duda Si realmente vale la pena Yo te digo Si vale mucho la pena Porque mira Vas a tener playa para ti Playa privada Para fotos Y todo lo que puedas hacer aquí Lo vas a disfrutar Además estos lugares increíbles Y que creen Se me ha hecho más fácil Caminar por toda la playa Y se me ha hecho menos largo Que estar caminando por allá Si no han visto ese video Donde caminé de noche Y te mostré la vida nocturna Que tiene Cancún Ve aquí arriba A ver este video Para que digas Ah ok Ya vi lo que hizo Ered De noche En uno de los días Que estuvo acá en Cancún Pero por lo pronto Ahorita amigos Estamos de día Disfrutando de la playa Del sol De la arena Como diría Luis Miguel Es todo Lo que yo quiero Ahora Bueno amigos Pues vamos a pasar por aquí Pues vean El agua es transparente O sea también Una gran ventaja que tienen Es que el agua aquí Es transparente Transparente Y van a poder disfrutar Caminar por este lugar Inclusive meterse Uy aquí ya subió un poquito Pero espero que no me alcance Más allá del short No creo que no amigos Ah y ok Y vean Ya estamos por salir de esta área Y vamos a continuar caminando Pero hay sombrita amigos O sea hasta sombrita hay aquí Para que puedan disfrutar Su caminata Y estas propiedades Que como me decían Una persona de por acá Estas propiedades Pues son concesionadas Y vean hasta acá La barda la pusieron Y pues no hay tanto Digamos Porque sube la marea No hay tanta playa Que puedas tú estar Pero Ah está muy Muy tranquilo Y muy bonito Uy bien Uy o sea que aquí también hay Uy amigos Me salió una lagartija Y qué tal si hay otra por acá Lo más importante Es que no se espanten Parece que no hacen nada Estas Como iguanas Pero si da Ustedes saben que yo soy medio Uy medio así como con los animales Entonces si veo una Pues no se vayan a torcer el pie De que se vayan a espantar Vayan viendo por donde caminan Métanse un poquito al mar Y es mejor Porque por ahí no están Y ya Ah y lo logramos amigos Logramos vencer esa barrera Y seguimos aquí En Cancún Disfrutando de esta hermosa caminata En esta hermosa mañana Es tempranito Pero el sol ya está todo lo que da Aquí el calor está A 28 grados Si si se siente bastante calor Y vean Otra vez Les estoy enseñando Porque quiero ya saben A detalle que vean Aquí no hay ni un alma En el mar Si hay aquí una propiedad Quizás una casa privada Pero vean amigos Nada de nada De nada Y nosotros disfrutando Ahí hay policías Que están Como dando el recorrido Aquí en estas Bellas playas Y bueno amigos Pues sigamos Disfrutando Venga Vean amigos Aquí ya me encontré Otro puente Y sombrita Rica sombrita Me agarro aquí Y a disfrutar Vean nada más Que hermoso color Y igual Vacío Y estamos en la temporada Más alta del año Esto quiere decir que debería estar Así llenísimo Acapulco Que amo Acapulco Saben que he ido muchas veces Para allá Y me encanta ir a Acapulco Pero no Acapulco Esto ya estaría llenísimo Amigos Y aquí no Aquí está vacío Distribuyámonos por todo México Y si tienes oportunidad Pues vente a Cancún Vente a pasar unas hermosas vacaciones Venga Amigos por cierto Si tú estás en la playa Y pues quieres disfrutar De una buena canción Te recomiendo Déjame decirte Y va más o menos así Y es que entendido Que esta vida Es un regalo Que me dio Aquel que vino A cambiar Y a transformar Mi corazón Y es que entendido Que esta vida Se tiene que disfrutar Las aflicciones De este mundo Algún día pasarán Pero tu amor Permanecerá conmigo Pero tu amor Me hace ver Las circunstancias Diferentes Diferentes Es que Jesús Por mí murió Y el tercer día Resucitó Déjame decirte Una de mis canciones Que cada que yo camino Me acuerdo de esa canción De verdad que no solamente La escribí por escribir La escribí con un propósito E inclusive te podría decir Que es como un himno Para mi vida Porque no hay nada mejor Que disfrutar de la vida Disfrutar de los buenos momentos Inclusive de los malos momentos Porque de todos ellos Dios tiene el control Así que amigos Disfruten Y vivan la vida Al máximo que vida En esta tierra Solamente tenemos una Y preocúpate Porque la vida que viene La pases Ya sabes dónde Amigos Donde está nuestro Padre Celestial Así que sigamos Disfrutando Y amigos Ya estamos llegando Un poquito A las playas En donde hay zonas Concesionadas De los hoteles Esta es Esta zona hotelera Y vean como aquí Si ya se ve un poquito Más de gente Como pueden ver Aquí hay muchas palapitas Estas palapitas Pero lógico No se pueden sentar Si no están hospedados En estos hoteles Que este es el Intercontinental Y bueno pues aquí La gente Vean esta hospedada Y están disfrutando Ya del sol Y mucha gente Aquí en este lugar Se ve muchísima gente Extranjera Entonces este Bueno pues podemos También disfrutar Mientras vamos Caminando Y disfrutando Del mar Pero si amigos Aquí pasa al revés En donde está La zona hotelera Es donde más gente Va a ver Aunque tampoco Hay mucha Vean estamos Como les digo En la temporada Más alta del año Pero vean nada más No hay tanta 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 gente Sin embargo Se ve más Que en las playas Públicas O en los lugares Donde no están Los grandes hoteles Hay bandera amarilla Toma tus precauciones Pero si puedes nadar Y como te digo Todas las palapitas Pues tienen el letrero De que son Zonas privadas O son concesionadas Y entonces No puedes hacer uso De ellas Como la puedes ver aquí Vean nada más Y como esto Van a encontrar Muchísimo por aquí Así que amigos No se vayan a sentar Porque los van a quitar Y eviten la vergüenza De que les digan Quítese Quítese Que la gente Es muy amable En Cancún La verdad que De pronto se dice mucho Que no quieren A los mismos mexicanos Porque como te digo Pues aquí La gran mayoría De los que dejan Muy buen dinero Son los extranjeros Pero al menos Las dos veces Que hemos venido A este lugar Ha sido increíble La experiencia Maravillosa Y la gente Maravillosa también Gente mexicana Que son bien Chambiadores Y que muchas veces Pues también vienen A cumplir sueños Y vienen a mejorar Su forma de vida Por sus familias Entonces Encuentras de todo Gente chambiadora Como somos todos Los mexicanos amigos Así que No te preocupes Te van a tratar bien A nosotros Nos han tratado muy bien Y bueno Y bueno no falta La persona que Como en todos los lugares A lo mejor puede ser Un poquito especial Y tener un maltrato Pero no lo tomemos Como que así es Toda la gente Porque la verdad Que la mayoría De las personas Son bien chambiadores Y acá sigamos A nuestro destino Y a mí que me gusta Caminar mucho Bueno pues Tengo la fortuna Ahora de caminar De una manera diferente Amigos No en las calles De la Ciudad de México No por las calles De un pueblo mágico Sino por la arena Blanca Y hermosa Y finita De aquí de Cancún Así que vamos Porque aquí hay muchos niños Jugando Y ya veo a mi Nathan A estar jugando Ahorita en la arena también Vean aquí amigos Hay más gente Y donde más gente hay Es porque hay más hoteles juntos Entonces pues ves Más movimiento Más turismo Y pues inclusive Más la lanchita La moto acuática Aquí también Los kayak No pues es que aquí La gente pues los contrata En los mismos hoteles Y pues aquí Se ve más movimiento Inclusive les puedo decir Que las playas más bonitas Son las que vimos Ahorita donde no había nadie Porque aquí si ya Es tan bueno Algo bueno Es que está protegida Porque si están cercadas Las áreas El oleaje es muy tranquilo Puedes nadar sin problema Y disfrutar por cualquier parte Como lo puedes ver No me han dicho absolutamente nada Porque pues tenemos derecho A hacer uso De todas las playas De México Amigos Inclusive aquí Como que hay poquita arena Y lo demás es piedra Porque hoy camino Y me duele más Esto ya es concreto Entonces más poquito de arena Y Ay amigos Si como que canso Un poquito más acá Y no puedes caminar Como por la orilla del mar Porque Vean Hay escaleras Entonces ya es como Más fabricado No está tan padre En cuanto a la sensación Que uno siente En los pies Pero Pues se disfruta amigos Pero aquí vamos Aquí vamos Vean amigos Este hotel Por ejemplo Tiene sus camastros Ya mucho más modernitos Están reservados Algunos de ellos Y la verdad es que los pueden Ocupar sin problema Están las albercas Normalmente eso es lo que encuentran Y es una gran ventaja Porque aquí está tu cuarto Pues vienes aquí a la playa Vean está inmediato Aunque Aquí hay escaleras No está tan padre Porque las escaleras Pues nos hacen como que No sentirnos en la playa Yo pienso A lo mejor otras personas Pues si les gusta Y bajar aquí Seguramente por ahí está Esos comentarios Tendrá esta playa De que pues están las rocas Están las escaleras Sin embargo amigos Ustedes pueden venir Y disfrutar Aquí la ventaja Es que puedes también comer Desayunar Cenar sin ningún problema Ya incluido Cuando son los hoteles Todo incluido Y puedes disfrutar Pues muy cerquita Sin necesidad de moverte También esa es una gran ventaja Pero pues depende también Tanto los bolsillos Como los gustos amigos Así que Vamos a continuar por este lado Vean amigos Este es otro hotel De la cadena de Riu La verdad es que Riu Tiene un montón de hoteles Tiene De los que he visto Aquí en Cancún Son cinco hoteles De la cadena de Riu Hemos encontrado Y este es uno de ellos Que la verdad Se ve maravilloso Vean está grande Como pueden ver Aquí hay más gente Y también vean Si te tocó La vista al mar Increíble Aquí sí está la playita No hay escaleras O sea que Los Riu Tienen buenos espacios Y pues la gente Ahorita ya está disfrutando Amigos Y bueno amigos Hemos concluido ya Nuestra caminata De la mañana Y espero que la hayan Disfrutado mucho La verdad que yo me la pasé Muy bien Conociendo Las playas públicas De este lugar Encontramos muchos lugares Que ustedes pueden explorar Y que pueden venir Si es que ustedes No tienen un hotel Con playa Y pueden disfrutar Bueno vamos a concluir Con este video Espero que les haya servido Este recorrido Para que conozcan Las playas públicas De aquí de Cancún Y por lo pronto Como les prometí Miren ya estoy aquí En el Riu Cancún Ya estamos aquí en el hotel Ya estamos aquí disfrutando Amigos Así que bueno Pues vamos a mostrarles Ahora este hotel Pero amigos No quiero que este video Se haga muy largo Así que vamos a terminarlo Aquí Si te gustaría conocer Este hotel Y sus instalaciones Que voy a estar recorriendo En este día No te pierdas el video Que estaré subiendo Aquí a mi canal Si ya lo tengo disponible Te lo dejo aquí arriba Y bueno amigos Vamos a terminar ya Con este video Cualquier pregunta Cualquier duda Pónmelo aquí en los comentarios Y con mucho gusto Te voy a estar contestando Así que vamos a terminar este video Bueno amigos Espero que les haya gustado Compártanlo Para que más personas Conozcan este bello destino Y no tengan miedo De venir aquí a Cancún Les aseguro Van a pasar unas vacaciones increíbles Y vamos a terminar No sin antes recordarte Que si te gustó este video Amigos No olviden dejar su like Y suscribirse a mi canal Recuerden amigos Que es muy fácil Solamente tienen que poner aquí abajo Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones Para que les llegue un mensaje Cada que subamos un video Nuevo Y bueno amigos Yo me despido Desde este bello Mar Caribe Desde este hotel Que voy a estar presentando Río Cancún Y bueno amigos Espero que les haya gustado Recuerden Yo soy Erez Barcoy Aquí están mis redes sociales Para que me sigan Y amigos Nos vemos En un próximo video Chao Bueno amigos No encuentren No encuentren tanta gente Y de pronto digan No pues es que aquí Ni se puede nadar O parece balneario No amigos Avancen un poquito más Y van a encontrar Literal vacío Así que ese es un tip Que les doy Para que no se queden Nada más ahí En la entradita Alguien se va a aventar De allá vean Vamos a ver que tal Amigos si se aventó Pero se jaló Muy feo Muy muy feo Y bueno vean Como se ve La paladilla pública Justo esta es la entrada De la playa de tortugas Entonces se dan cuenta La gente si se queda aquí O sea dicen No pues no hay más No hay más para allá Por ahí hay más hoteles Y no se dan cuenta Que por allá amigos No este Pues hay muchísimo lugar Así que por eso Les doy estos tips Porque pues se quedan Todos aquí pensando Que ya no van a encontrar Más allá Y allá está solo Pueden tener prácticamente Una playa privada Pero bueno amigos Vean estos videos Y síganos Y suscríbanse Para que estos consejos Les sean útiles Que síganos Y suscríbanse Y suscríbanse